Estamos manejando y mirando, creo que sí es una semana importante, una semana para un partido acá a nivel nacional importante y tal vez acá hay una diferencia de días que tal vez me ayude a contemplar otras cosas. Recordemos que la vez pasada era tal vez de dos o tres días y por ahí daba margen para jugar con las rotaciones, pero aún así estoy mirando, estoy mirando gente que anda ahí media golpeadita y otra gente que anda en buen nivel a ver si tomo la decisión de algunas variantes. El hecho de que el equipo haya repuntado, que si se meta en cuarto lugar hace más complicado el juego y le cambia el pensamiento el hecho de que si tuviera que rotar es mejor ir con el equipo titular a buscar los tres puntos. No, le voy a decir a buscar los tres puntos, sabemos que es una cancha difícil que de acuerdo al biotipo, en este caso de los paisanos, creo que en este caso el muchacho Fallas ha tratado o contempló eso y creo que ha armado un equipo que está muy interesante. Es difícil en su cancha, tiene sus lineamientos dentro de lo que es el juego que es para favorecerlos, pero trataremos de contrarrestar esas cosas y ver de qué manera podemos sacar ventaja, porque siento yo que sí es una cancha donde hay que estar concentrado los 90 minutos, es muy rápido eso. ¿Cómo va el tema de los delanteros? ¿Ya los tendrán para el fin de semana? En el caso de Alejandro, que se da la senadora. Ahí está, ya empezó, hoy empezó un poquito ya y por ahí Calderón también, pero vamos a mirarlos, vamos a mirarlos porque también ha sido varios días de, por ejemplo, Calderón casi tiene ya casi un mes o un asiento desde la lesión, no más tiene, desde la lesión al día de hoy en cuanto a que se recuperó y volvió a recaer y todo eso y después Alejandro que salió con el Benito Hondo hasta hoy regresa casi bien. Yancarlo es una situación que lo que tengo entendido es de la operación, él va a tener secuelas y secuelas, acá tal vez lo que no le ayuda un poco es un poco la dureza de la cancha, ¿verdad? Pero lo tengo ahí en cualquier momento, hay semanas que lo siente más, hay otras que, y la idea es que, como le digo yo, que él se sienta seguro porque una persona que a la hora de pisar sienta que rinquea, así que frena la pierna y todo, pues a uno también, uno como técnico, nada, para tirarlo así de veces uno lo duda mucho. Está bien. Como Oscar, Paco, hoy el partido de la selección vamos a estar hoy en la noche, pero usted tiene tres seleccionados por ahí, los ocupo para el viernes, los ocupo a lo mejor para el miércoles, contra ti, les tomando en consideración de que también ellos han tenido un traje, y obviamente el mental, el socado, y yo ni que ha jugado con el salvador, no sé. Yo creo que aquí entra el tema de la comunicación, ¿verdad? Yo creo que ya mañana se presentan ellos y hablarlos. En el caso de Pachi y de Alin no han tenido participación, entonces es un tema hablarlo con ellos y ver de qué manera está a la disposición, en cuanto a la parte de lo que ha pasado ahí. Y cuando hay otras veces que hubo el ocho día, vamos a ver, no sé si ya sale la alineación, ¿usted juega alguno hoy? No. No, no, entonces, tal vez los tenga descansados y pueda ocupar los servientes. Oscar, bueno, siguiendo con el tema de Giancarlo, usted dice que va a tener secuelas y que la cancha le afecta. Las secuelas van a ser permanentes, eso podría pensar ya que Giancarlo no se le da liga. Yo tengo entendido que la operación da para que él sienta dolorcitos, y que ahí se le van diluyendo hasta que desaparecen, que es lo que creo que con dos muchachos que pasaron anteriormente eso, que da para eso. Digo yo que la cancha es un poco dura, no le ayuda a que sea mal llevadero, por decirlo así el tema. Oscar, bueno, el partido anterior contra Limón acá, fallas, pues, hizo un buen planteamiento acá, e incluso quedaron cero por cero. ¿Se imagina un planteamiento similar allá en el Estadio Juan Gobán? Y segundo, pues, ¿cómo se lo para el equipo? Pero obviamente miras el partido contra el Tigre ese próximo viernes. Bueno, eso no sé lo que pretenderá él. Yo sé que allá es un tipo que, te voy a repetir, que el equipo lo hace muy impresionante, y él lo ha dicho, que le gusta mucho lo de la presión. Entonces vamos a ver cómo podemos salir de esa situación, y cómo hacemos que el partido lo podamos manejar nosotros, y no ellos con ese tema. ¿Salió el Morera a entrenar fuera, por si ustedes ven de la cancha, o están buscando algo parecido, aunque sea sintético lo Limón? No, por el tema de... Dimensiones. Ah, perdónate, lo del Tigre se vertió en ustedes. Mira, me gustaría enfocarme en esto de... ¿Cómo se llama? El Limón. Yo sé que lo de CONCACAF es muy importante, pero sí es un partido muy, muy importante para la institución, para nosotros como equipo, y eso lo... Sabemos de la importancia, y de las situaciones que más o menos ellos están pasando, igual nosotros acá, y el tema sería enfocarnos directamente ya a partir del sábado, ¿verdad? Que realmente cuando comienza a valer, en este momento, pues, la mayoría del Limón, y por eso estamos pasando. ¿Cuatro consultas más en el siguiente orden? ¿Vos, vos, Fabián, y Cielo? Oscar, ¿le preocupa el hecho que se le siguen complicando los partidos, tal vez innecesariamente, por falta de definición, contra el Santos, por ahí es el Juan a lo último, y ya pasaba el Oscar, pero el aspecto de definición se le complica un poco? Sí, ha sido una constante, una constante y... Sí, con eso tenemos que lidiar, es decir, acá el tema es, lo más rápido, si ustedes analizan después del 2-0, el equipo, el rendimiento, la parte de volumen que agarra el equipo, es importantísima, ¿verdad? Entonces, el equipo, lo vuelvo a recalcar, ¿cómo se llama? Que el equipo ya ganando, es un equipo, y cuando está así el partido parejo, pues, o 0-0, el equipo necesita ese gol, y lo necesitamos, en vez de tener que fabricar 3-4 para meterla, y es un tema que hemos hablado con los jugadores, de que hay que estar concentrados, de que tienen que estar visualizando, enfrentando al portero, la forma de rematar, hacerlo lo más sencillo posible, de hecho, la circunstancia, para que nos dé esa tranquilidad. ¿No nos parece a lo de que me ha gustado, de que no nos habló de él? Está, no está fuerte. No sé cómo hace usted, bueno, su cuerpo técnico para, también con los muchachos, para que no esté pensando también en el tigre, ese tema, ¿qué es para ustedes? Es que nosotros no hablamos de tigres, no, no hablamos de tigres, hablamos solo de limón, y todos los días, constantemente, estamos trabajando sobre algún aspecto, que relacionado con limón, no, 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 si por ahí es como una táctica, solo hablas de limón, de limón, es que el trabajo va evaluado sobre eso, es decir, en este caso, lo que nosotros manejamos, de las cosas que le encontramos, virtudes y también en defectos, y cómo trabajarlas, para poder molestar. Es verdad que se habla de limón, y es el partido siguiente, pero usted debe tener, la fecha del partido de tigres, marcada en el calendario, con lo que vimos del tigres, o la reserva del tigres, o el tigres juvenil, que vimos aquí, en el Morera Soto, que es posible, lo que es lo que vamos a ver, allá, ya, prepara diferente el partido, visto lo que tuvo que ver aquí. Mira, he visto muchos de los que jugaron, contra nosotros, jugando casi titulares, en estas últimas fechas, hay muchos, no sé si son lesiones, o circunstancias del juego, de, de, pero el señor Ferretti, no sé que, que es situación, pero, viendo los videos un poco, veo muchos de los que jugaron acá, de titulares en estos momentos, eh, entonces, vamos, vamos en este cierre, a ver, yo tengo ahí los temas de los videos, para analizar que, como se llama, lo, lo, lo visualizo, yo lo visualizo con el equipo, fuerte ellos, por decirlo de alguna manera, siempre tomando en cuenta, que, están las variantes, por ejemplo, ahí por los costados, está muchacho Acuña, está otro que jugó contra ti, no recuerdo el nombre, tengo a Hernández, tengo a la Chirindrina, está el Español, está Julido, está un muchacho que jugó acá, cuatro noches, que los chelos, dentro de cambio, los dos contencivos, hay variantes, tiene varias variantes para las contenciones, atrás también, entonces, tal vez dándole, ya un poco más desaustivo al examen, viendo a ver qué es lo que ha pasado, si es por temas de lesiones, o que el señor está, alguna gente le ha bajado de rendimiento, o ante la situación que está pasando, le está tomando, esa situación, entonces, ya, tal vez me enfocaré un poco más, a partir de lo que es el viernes, sobre eso, el sábado, y lo que sí está muy claro, es que es un partido al límite, de cero errores, y jugarlo bien, creo que hay formas, hay formas de jugarlo, y la idea es, pues, poder sacarle provecho, acá, es un partido bonito, yo creo que es un partido, para que el muchacho lo sienta, lo vivan, un ambiente, un entorno lindísimo, no sé si se dan 40, o no sé cuánto le meten ellos al estadio, pero, pero siempre está lleno, lleno es una diversidad, hay una ganancia, que gracias a Dios, pues, algunos muchachos lo han aprovechado muy bien, han tenido la dicha de salir, han tenido la dicha de ir a la selección, y encontrarse con entornos parecidos, entonces, yo creo que es un alimento importante, para la gente, para nuestro público. Gracias,